Hoy vamos a vincular el smartwatch, esta es la caja en la que viene, sus correas, el cargador es esta parte de aquí, no incluye ningún otro cable, esto es lo único que vamos a necesitar para cargarlo, es importante que lo metamos de la forma correcta en el cargador porque si lo metes al revés pues no va a cargar. Ahorita voy a mostrar como inmediatamente que el uno lo conecta y empieza a cargar. Como vemos ahí está indicando que ya está cargando, por lo general tarda unas hora y media, dos horas en estar completamente cargado, aunque ves que se apaga está cargando. Si lo conectas y ves que no empieza a cargar, lo volteas, lo volteas el cargado y lo vuelves a conectar. Aquí ya lo tenemos cargado y vamos a colocarle las correas. Bueno, este es el menú. De la parte de aquí abajo es donde se cambian los menús. Por ejemplo, si queremos cambiarle la portada, lo mantenemos presionado y para continuar con los demás menús, seguimos presionando de esta forma. Aquí vemos sus funciones. Si queremos, si queremos meternos a mover el deporte, lo mantenemos presionado y seguimos tocando de esta manera para que cambie los siguientes menús. Aquí tenemos dos mensajes, nos volvemos a meter. Y aquí en más, le presionamos y vamos a encontrar también el código QR, si es que no lo incluye la caja. Normalmente viene con un instructivo así, con un código QR y esto es lo que vamos a escanear para bajar la aplicación. Aquí tenemos el código QR que vamos a escanear para bajar la aplicación con la cual vamos a vincular el smartwatch. Vamos a buscar el lector de código QR o en algunos celulares puedes descargarlo directo cuando le tomas una foto. Abrimos el lector y lo vamos a escanear. Aquí nos manda a la aplicación. Le vamos a presionar. Este celular utiliza Google Play porque es Ant. Si tuvieras uno de Mac, pues estarías utilizando esta otra aplicación. Vamos a presionar aquí. Y nos manda a esta aplicación que lo que vamos a hacer es descargarlo. Aquí ya descargó la aplicación y vamos a ponerle a abrir. Le vamos a decir que sí le queremos permitir que se vincule. Le ponemos de acuerdo. Quieres permitir que acceda a la ubicación. Le ponemos mientras la app está en uso. Aquí hace falta que lo vinculemos. Ya tenemos la aplicación descargada, pero falta que lo vinculemos. Le ponemos más ajustes. Y en esta parte de acá arriba le ponemos encontrar el dispositivo para poder vincularlo. Lo presionamos aquí. Y aquí tenemos cerca el smartwatch. Yo tengo varios relojes aquí, por eso está encontrando varios. En este caso yo ya sé que es el 716. Si no sabes cuál es el que tú necesitas, te vas aquí al menú, presionas el más y sigues presionando hasta encontrar la información de tu smartwatch. Aquí es donde yo vi que dice 716. Entonces lo que vamos a hacer es presionar en este de aquí que es el 716 que coincide con el smartwatch. Presionamos. Empieza a hacer el proceso. Aquí vemos cómo va completando. Y la forma de verificar que ya está vinculado es que tu smartwatch va a tener la misma hora que tu celular. Y ya está listo para recibir los mensajes. Incluso aquí te puedes ir a ajustes. Te vas a notificaciones. Y le vas a permitir las llamadas. De acuerdo. A todo le vas a permitir. 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 Notificaciones de mensajes. De acuerdo. Permitir. Y así te vas con cada una de las notificaciones que tú quieres que esté llegando a tu smartwatch. Y con esto queda vinculado. Y así te vas.